El folclor de San Miguel de la Palma Tu oco de Beloco, del que ofrecemos los aires de Lima y Echentive de Fuencaliente, que nos trae el mensaje del ancestral Sirinoco. La agrupación folclórica universitaria también estuvo en Taifa y Candil y de su paso por el programa traemos el saludo musical a la isla colombina de La Gomera con su peculiar Santo Domingo. Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. Tú no te metas conmigo que yo también soy capaz de decirte cuatro cosas y no vas a cantar más. A mucho me atrevió desde que empecé a cantar con uno de puta gorda que no sabe ni hablar. A mucho me atrevió desde que empecé a cantar con uno de puta gorda que no sabe ni hablar. Yo poco sabré que hablar y tú qué es lo que haces que dices hablar con jota sin fijarte que es con hache. Yo poco sabré que hablar y tú qué es lo que haces que dices hablar con jota sin fijarte que es con hache.